Amigos de Caminatas Club, bienvenidos a los termales de Santa Mónica, ubicados en el municipio de Choachi, los cuales cuentan con aguas termales medicinales que contienen azufre y que proveen a piscinas, jacuzzis, sala de sauna y turco para relajarte en familia, con lockers, baños y duchas. Encontrarás senderos naturales que te llevarán a un spa inmerso en bosques nativos, un lugar proyectado para descansar, con duchas, salas de masajes, lodoterapia y jacuzzi, precios que encontrarás al final del video. También puedes quedarte ya que cuentan con área de hotel, hay parque aéreo público para motos y carros, hasta casilleros para perritos, algo muy curioso. Estas son las tarifas del 2023, no olviden seguirnos para más planes. Bye.